Yo creo que el tema de las internas todavía está bastante confuso, me parece que hay que esperar un tiempito más para ver cómo se decide el tema, seguramente, como siempre lo he dicho, el espacio del Frente para la Victoria es estructuralmente peronista, o sea que la inserción nuestra dependerá en adelante de las medidas que se tomen a nivel nacional. Me parece que hay que esperar un tiempo, mientras tanto, el espacio político nuestro está trabajando intensamente, yo estuve en Belén, volví anoche, obviamente que vamos avanzando en función de que se van sumando muchos que a través de los medios de información empiezan a entender claramente de qué se trata el proyecto nacional. A mí lo que me parece importante es precisamente de que haya información, en realidad la información que llega por ahí está distorsionada, hoy tenemos algunos medios nacionales que tienen espacios importantes donde se da a conocer realmente cuáles son los paradigmas de este proyecto. Más allá de las personas, el proyecto, creo que este es el mensaje que tiene que quedar. O sea, un proyecto que empezó en el 2013 y que en realidad ha tenido una absoluta coherencia, es decir, todas las leyes que hemos aprobado han sido en función de lo que en algún momento se anunció cuando se lanzó la candidatura de Cristina Kirchner. Y me parece que en este sentido hemos cumplido. De hecho, que el escenario político que tenemos hoy en la Cámara de Diputados, fundamentalmente, no es el más propicio, digamos. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, es como que las aguas se van dividiendo en el sentido de que nosotros seguimos siendo la primera minoría. De hecho, tenemos una diferencia en las comisiones de uno o dos vocales y verdaderamente estamos trabajando muy intensamente a pesar de no tener las presidencias.